¡Suscríbete al canal! El agitador es ese tubo vertical con aspas que se encuentra dentro de muchas lavadoras. Ok, Chloe, entonces ¿será verdad o será mito? Es mito. Es correcto, no todas. Hasta ahora muchos de los agitadores habían dañado la ropa, pero la nueva generación de lavadoras LG con agitador tienen tecnología renovada. El agitador 4-Way con mayor cobertura y alto desempeño maximiza los movimientos de lavado para proporcionar limpieza completa sin lastimar la ropa. El consumo de electricidad en las lavadoras con agitador LG también es muy bajo, hasta 40% menos consumo de energía que otras marcas. Así es, y además te dejan la ropa impecable. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta que nos hicieron en redes sociales. Los materiales de las lavadoras resisten perfectamente el exterior. Las lavadoras LG tienen un recubrimiento que protege los componentes del interior del panel contra la humedad, el polvo y las temperaturas extremas, pues que pueden causar daños o fallas. Sin embargo, si está al exterior te recomendamos comprar una cubierta para lavadoras para darle mayor protección. Desgraciadamente este es nuestro último capítulo de Verdad o Mito. Pero sigan mandando sus dudas, ya que los expertos de LG leen todas y cada una de ellas. Yo soy Marco Tostado y fue un gusto estar con ustedes. Y ella es la mejor compañerita de cápsulas, Chloe. Esto fue todo de LG Verdad o Mito. Hasta la próxima amigos.